Te presumo Te presumo Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Eres mía Arriba que déjalo Te presumo Te presumo Poderoso como digno Y otro malo Cada vez que yo te tomo De la mano Te presumo Me fascina El saber El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Como un loco Que menciono Todo el día Te presumo Te presumo Para que el mundo sepa Que eres Que eres mía Que eres mía Que eres mía Y te presumo Que eres mía Y te presumo Te presumo Te presumo Te presumo